Bueno, la Embajada ha tomado una iniciativa muy interesante, justamente para unar esfuerzo, tanto desde Paraguay, porque Paraguay es un país de origen de víctimas de trata, aquí en la Argentina se tiene una investigación que el 80% de las paraguayas ya son explotadas sexualmente, por lo cual desde Paraguay también estamos en una mesa donde se articulan acciones a nivel nacional y para tener esta cooperación internacional además, porque como es un tema que cruza fronteras, entonces estamos justamente tratando de poder articular mejor el trabajo que se está haciendo, tanto en Paraguay como aquí en Argentina. El trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio con Paraguay es bastante intenso y lo estamos abordando la coordinación desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista, por ejemplo, de intercambio de información con la Fiscalía Especializada en tema de trata en Paraguay, de forma tal de que cuando se detecte un caso de una persona que ingresa al país y manifieste que va a algún domicilio donde ya tenemos antecedentes de que hubieron allanamientos, mejoremos los canales de comunicación entre los estados y garanticemos la autorización de la justicia para avanzar en la investigación de ese caso de manera temprana y con un poco de suerte, evitando la explotación de esa persona. Con la Dirección Nacional de Inmigraciones estamos por firmar un convenio de forma tal de generar un conocimiento mejor de la problemática, utilizar toda la información que las distintas áreas del Estado generan porque claramente en esto no hay ningún actor que pueda llevar adelante políticas de manera individual, el Estado debe coordinar. En representación del embajador del Paraguay, doctor Gabriel Enciso, estoy agradeciendo a todas las instituciones con quienes hemos trabajado en estas jornadas que hoy concluye y arriba su conclusión muy felizmente. Y la motivación de la embajada básicamente es la protección a los connacionales en los estados partes, dice la Convención de Viena, en ese sentido, estamos tratando de coordinar nuestras actividades, mejorar nuestros sistemas de comunicación con las instituciones competentes en el área. Nos apoya la Cancillería Nacional Paraguaya que envía disertantes y las autoridades argentinas en sus distintas instituciones están colaborando con nosotros.